Hola personas de youtube estamos aquí en otra vez mitosis probando los modos que hay este captura bandera está guapísimo he metido una vez y ya no sé por qué pero ya se juega perfecto no lo entiendo moneda mía olé ay mis tenis mis tenis ostia ostia y yo que me come me cago los tenis vamos a ver que hay para allá verdad y el azul le tiene una bandera lo ves esta es la bandera que hay bueno vosotros que ratón no lo veis eh clic 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 y no lo veis vale yo sirvo aquí por robert ostia el azul ese defiendeme mulayo yo me cuelgo entre la gente ay hola ahí quiero comer mucha piel hasta que me crezca la punta de la piel todavía no voy a ir por la bandera porque es que no se puede tengo que crecer más mira mira tengo que crecer si voy a comentar una cosilla en el video anterior no tengo mucho tu one for one porque hay muchas palabras que en este video es que se me escapa pues por eso en este video también va a haber porque acabo de decir una es que no es que no no ve como soy soy bueno no no lo digo es de tonto decirlo ay venga a comer más moneda 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 como a uy que me come el payo rabo ya esta te odio lo bueno que en este modo de mitosis que se consigue mucha moneda no entiendo a ver venga vamos ganando tenemos dos banderas y que ojo de mucha mierda porque yo soy la pollo entera vamos ganando tenemos dos banderas y que ojo de mucha mierda porque yo soy la pollo entera voy a por la bandera voy a por la bandera tengo la bandera y venga empieza a crecer a crecer hasta que se me ponga grande ser el ultimo que acabe la partida ser el ap moneda murallo murallo olai vengámonos 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 mk vengámonos vengámonos lo hago yo de los dos equipos voy a mirar a ver quién es, a ver si está gordo o no, si ha crecido, vamos pero dónde está ahí yo, ahí está en el mapa, a ver, a ver aquí, no, ¿qué hace? what the fall is, doy doble killy, me quiero comer yo mismo, eso cómo se va a hacer como se va, como yo mismo y lo bueno es que poco es moneda a la vez es que como que hey no vida, yo quiero vida, yo quiero vida Nooo, no, eso no me gusta a mi, quiero saber quien tiene la bandera, 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 pero quien la tiene tío? Ah, que la tiene este, joder tío, pero porque te esconde tanto? Es que tiene que hacer, a ver, es que persona youtube, uy casi, persona youtube, es que creo yo que la otra persona tiene que retirar su bandera, trae tu bandera para capturar la del enemigo, ahhh, creo yo que hay que perseguir al enemigo, claro, aro, aro, como si tonto, no veo, no veo, ole, echa más vodka, venga, no veo, pero si vamos allá, no veo la bandera que hay, ya hay, tambien lo veo, no veo, no veo, no veo, no veo, che, me quiero decimal, fíjate, Uy, eso como ha podido ser Oh, que raro, que raro ¡Vamos a ver! ¿Se llama otra? Venga Me parto yo mismo Venga, lo primero vamos a farmear Más bien engordar Decirme podemos ir por la bandera Porque si no engordar A este paso, mira Ni va por la bandera, ni nada Te gano reciclo perdido ¡Olé! Avertencia El contenido de este video Para algunos podría ser ofensivo Y la gente que participa Solo son únicas y exclusivamente personajes Y sentirse ofendido por ellos Debía el propósito del video Que es el que tenés Gracias por su comprensión De parte de Play01 ¡Estoy gordo! Madre mía, que puntuación ¿Estoy viendo la puntuación esta? ¿Qué más hay? No, vía, tío Y la segunda bandera la consigo yo Voy a conseguir la otra Así que estoy gordo para tope No puedo comer Con mi cuerpo, no puedo No puedo ni con mi arma Voy a poner con mi cuerpo No puedo más Le damos vida a este, pobrecillo Venga ¿No? Que gane ya feliz Venga Toma Para ti Y otra más Y otra Y otra Tiene que estar fuerte ¡Fuerte! 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 ¡Que no antiegas! ¡Que tonto! Ay, ay, ay Ay, que me están gritando Como pierda la bandera ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¡Que que eres como... De verdad Le dije nada para mierda Le doy nada para nada Bueno, parecen a Youtube Hemos ganado, hemos ganado Perfecto Y vamos a dejar ya aquí el vídeo Y bueno Espero que os hagáis divertido Hostia, 50 monedas más y me puedo editar una cosa Que estoy comiendo Hasta luego ¡Gracias!